¿Qué onda compa amigos? Les habla Tico de Ticolo y el día de hoy con un revisado en el canal del Book Book Cadizac de la marca 2Lsoft. Esta mochilita o este estuchito que nos va a servir para poder guardar nuestros cables, como pueden ver aquí cargadores y cosas, accesorios que tengamos de nuestro dispositivo para el momento de viajar o para simplemente para que no se nos pierdan, para tenerlos bien guardados. Yo la verdad es que soy un desastre en estos casos y por eso decidí decirle a 2Lsoft que si podíamos hacer un video de este producto y pues con mucho gusto aceptaron y el día de hoy se los voy a compartir. Este Book Book está buenísimo, yo en la descripción les voy a poner el link por si quieren comprarlo y para que lo chequen hay otro color disponible ya para que ustedes lo vean a ver si les gusta más que este, pero bueno, ahora sí vamos a comenzar y lo vamos a abrir. Como pueden ver es muy sencillo, aquí tenemos pues nuestro empaquetado, el cual aquí viene pues un poquito con unas especificaciones para lo que nos puede servir para tener separados pues nuestros cables y todo este rollo que pues es lo que yo les acabo de mencionar. Ahorita vamos a aventar este papelito hacia un lado y ahora sí vamos a pasar con el Book Book. Como pueden ver estos productos de 2Lsoft pues ustedes los han visto muchísimo aquí en el canal y son de una calidad buenísima. Esto parece, no sé, parece que es en serio un libro de piel, un libro viejito, me agrada muchísimo este estilo de los Book Book. Si quieren ver los otros Book Book que yo ya les compartí para el iPad Pro y también para la MacBook, aquí arribita les van a aparecer para que los chequen. Y bueno, aquí como pueden ver es algo grueso porque ya sea aquí nosotros podemos meter nuestros cuadros de cargador de la MacBook o del iPhone o cualquier cosa que tenga que ver con esto. Incluso pues nosotros podemos inventarle un uso para guardar lo que queramos. Y aquí vamos a abrir nuestro Book Book y como pueden ver una chulada, o sea por dentro de verdad es una belleza. Aquí tenemos estos plastiquitos que nos encontramos siempre en todas las cosas nuevas. Pero bueno, como pueden ver el material del Book Book es buenísimo. Aquí nos vamos a encontrar como con unos elásticos para poder presionar y guardar nuestros cuadros. Yo ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Tenemos aquí dos, también tenemos aquí otra separación para poder guardar, pues no sé, cualquier cosita, un Apple Pencil, cualquier cosa aquí para meter los cablecitos. También tenemos. Y aquí arribita nos vamos a encontrar con una tipo bolsita, mochilita de maguita para poder guardar lo que queramos. Aquí tenemos este pequeño manualito que nos regala siempre tu El Sobo en sus productos y también sus calcas, que la verdad es que me gusta mucho. Y esto es el Book Book. Y bueno, yo ahorita les voy a mostrar un poquito cómo es que funciona esto. Yo aquí tengo un cargador, en este caso el de la MacBook, el de la MacBook que tengo de Toy 2 Bar. Y yo, por ejemplo, si quiero guardar esto para no tener problemas, este, por un ejemplo, lo puedo guardar yo aquí arriba. Lo puedo meter aquí, puedo hacer yo presión para que no se me vaya a despegar. Y como pueden ver, así vamos a poder guardar nuestros cuadritos. En este caso, también el cable lo podemos guardar. Podemos hacerlo rollito, podemos hacerlo un cubito, no sé, como queramos. Y lo podemos guardar también de la siguiente manera. O sea, nosotros aquí podemos guardar nuestros cargadores para tenerlos en orden y demás. Aquí se me desacomodó un poquito este cargador. Pero como pueden ver, más o menos así nosotros podemos usar nuestro Book Book, el Cadizac. Por ejemplo, aquí también yo tengo otro cargador que es de mi bocina, de la Megaboon. Voy a guardarlo aquí. Y aquí está apretado, voy a apretarlo un poquito más. Ahí está. Y también tengo el cablecito, el cual yo puedo guardar aquí sin ningún problema. Este, en la mochilita, que la verdad estoy enamorado. Y obviamente, pues, yo aquí estoy haciendo el video y lo estoy acomodando un poquito a lo tonto. Pero así nosotros vamos a poder guardar nuestras cosas. Podemos usar ya sea esta bolsita o incluso también aquí, no sé, meter cualquier cosita. Por ejemplo, aquí estaba la tarjetita. Pero, pues, nosotros aquí podemos meter lo que queramos ahora sí. Y, pues, ya listo. Aquí vamos a tener en orden nuestros cargadores. Ya simplemente será cuestión de cerrar nuestro Book Book. Y aquí tendríamos, pues, todas nuestras cositas, nuestros cables, nuestros adaptadores, cualquier detalle que tengamos. Obviamente, pues, ya nosotros los vamos a acomodar bonito, ¿no? Yo aquí lo acomodé un poquito a lo loco para no hacer tan largo este video. Pero, bueno, la verdad es que es una chulada este Book Book. Y, pues, bueno, compañeros, espero que les guste muchísimo. Espero que le den me gusta a este video. Espero que se suscriban al canal todos los nuevos porque hay muchos que no están suscritos y disfrutan los videos. Así que, bueno, si se suscribieron, la verdad es que me pondría bien feliz. Pero ahora sí, de mi parte es todo. Yo soy Tico de Ticodoy y el Cadizac va a terminar hoy este video. Y nos vemos en el próximo. Saludos y chau. Tico de Tico de Tico de Tico de Tico.